Catamarca Catamarca mi tierra querida, pedazo de cielo donde yo nací Si algún día me encuentro muy lejos, cantaré estas coplas tan solo por ti Fue mi cuna ese valse florido, queda junto al cerro que me vio nacer Y cantando jugaba en el río, chapaleando el agua que hacía correr Tu belleza que encierra un tesoro, Catamarca hermosa es tu catedral Con la Virgen, morena y bonita, madre de los pobres, pura y celestial Catamarca, hermosa y tranquila, provincia norteña con gran devoción Yo te canto, soy catamarqueño y en mis versos pongo todo el corazón Cuando el sol de tus tardes divinas Sus rayos inclinan matizando mar Roja cinta pone al horizonte y el verdor del monte se hace oscuridad Y sus cerros se tornan azules y luego en las noches ya se ve brillar Es la luna que desde mi infancia cantando a la ronda me ha visto jugar Tu belleza que encierra un tesoro, Catamarca hermosa es tu catedral Con la Virgen, morena y bonita, madre de los pobres, pura y celestial Catamarca, hermosa y tranquila, provincia norteña con gran devoción Yo te canto, soy catamarqueño y en mis versos pongo todo el corazón Son